¿Qué es el signo de Tauro? Para el signo de Leo van a estar con invitaciones, como con ganas de salir, ganas de ser invitados y de invitar, así que adelante leonino. Para el signo de Virgo van a ver que esta semana va a tener que realmente generar algunos esfuerzos que tienen que ver con el paro laboral, van a estar agotados, así que a descansar virginianos. Para Libra, impulsos, no cometan macanitas con la pareja, por favor, librianos. Para el signo de Scorpio se les van a presentar situaciones algo complicadas en las que van a demostrar que ustedes pueden solucionar las cosas. Para el signo de Sagitario son días más que buenos para conciliar y para firmar. Para Capricornio, decisiones que van a competir con, ¿me mudo o no me mudo? ¿Voy a poder? Sí, voy a poder. Para Acuario diría que esta es una semana de espera, sigan creando y proyectando porque después se va a venir una muy buena etapa. Y para el signo de Pisces, la creatividad propia, primero uno tiene que creer en que uno puede crear y a partir de ahí van a generar una situación distinta. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.